¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Te ajustó? ¿Acá lo voy a poner yo? ¿Para la casa? ¿Te lo puedes llevar? Tómalo de ahí, mira acá, ven Nicolás Si te lo pueden llevar, yo te lo regalo Tíralo, a ver Si te lo pueden llevar, yo te lo regalo ¡Ah, está muy pesado! ¡Ah, está muy pesado! ¿Ya has comido bien? ¿Todo bien? ¿Querías tener fuerza entonces? ¿Estás muy pesado o no? ¿Te gustó? ¿Sí? ¡Ah! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.